Trece años ya, ahora se pinta y se dicha la moda Quiere libertad y dice que todo el mundo la controla Miedo a mi me da, que mi princesa entre salga sola Dejo de jugar con la muñeca que había en su arcoba Vuelvo a preguntar si tiene que volver a la misma hora Se ve grande ya, pero mi madre no la ve a sola Déjame volar, comprende que como gran niña necesito libertad Yo siempre seré tu princesa, que tú me veas volar Que yo te quiero con el alma, que quiera libertad Déjala volar, comprende que como gran niña necesita libertad Siempre será nuestra princesa y aunque la veas volar Aquí tendré siempre a su hermana, que nunca la dejará Cómo pasar tiempo, mi señora se me hace grande Parece que fue hacer cuando solo quería con su madre Solo piensa en salir y siempre quiere recogerse tarde Dejo de jugar con la muñeca que había en su arcoba Vuelvo a preguntar si tiene que volver a la misma hora Se ve grande ya, pero mi madre no la ve a sola Déjame volar, comprende que como gran niña necesito libertad Yo siempre seré tu princesa, que tú me veas volar Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que quiero libertad Déjala volar, comprende que como gran niña necesita libertad Siempre será nuestra princesa y aunque la veas volar Aquí tendré siempre a su hermana, que nunca la dejará Déjame volar, comprende que como gran niña necesito libertad Yo siempre seré tu princesa, que tú me veas volar Que yo te quiero con el alma, que yo te quiero con el alma Que quiero libertad Déjala volar, comprende que como gran niña necesita libertad Siempre será nuestra princesa y aunque la veas volar Aquí tendré siempre a su hermana, que nunca la dejará ¡Suscríbete al canal!